¡VAMOS! ¡Ahí va Tiburón junto con Douglas! Bueno, representantes, para cada uno de los equipos tienen que concentrarse. El tamaño creo que le va a afectar un poquito al Tiburón, pero él no se detiene. Y trata de alcanzarlo, Douglas, que va rapidísimo. 13 segundos. Y bueno, importante, cuando ya venimos de una nominación, en el caso del equipo rojo, donde el capitán Luzgado Culebra la nominó a Isabela Arcos, es cuando tienes que entender de que este es el día nuevo que tienes para poder enmendar quizás errores que no te permitieron ganar. Vamos a ver qué pasa, el equipo amarillo sale nuevamente, Douglas, imparable. Cuidado con este competidor que avanza cada día, cada enfrentamiento que tiene lo hace de una forma increíble. Estamos en 40 segundos. Ya cruzaron los cabos y vuelven al laberinto para regresar y tocar la campanada, dándole el primer puntaje a cada uno de los equipos. Douglas, las cano, imparable, pero Tiburón ya está alcanzándolo. Estamos entrando a los 50 segundos. Tiburón del Caribe saliendo nuevamente. Esta es la parte alta, cuando el equipo amarillo toca la campana y sale Rayo Vizcarra. Rayo Vizcarra ya está un poco confundidos, la adrenalina lo hizo pasarse del laberinto, pero ya volvió en sí, con una gran ventaja que le dio Douglas, las cano al equipo amarillo. Llega Tiburón y toca la campanada para darle paso a Alex, dejando el banderín. Un minuto con 15, Alex León Paredes saliendo a la parte baja, algo sucede, pero tiene que continuar. Eso es un guerrero, déjame decirte, Rayo está en la parte del cabo, pero lo conozco a Alex León Paredes y se va a necesitar más que un golpe para detener al tricampeón histórico de Calle 7. Un minuto con 32 segundos. La estructura es metálica, por lo que les impide un poco ir a más velocidad, pero ellos van muy concentrados y están preparados para esto, ellos enseñaron. Para esto ellos se prepararon, para no perder, para que no haya disputas, para que no haya límites. Alex León Paredes está llegando al cabo para coger el segundo banderín de los amarillos, mientras Rayo Vizcarra lleva por la segunda campanada. Un minuto con 52 segundos. Sigue Rayo al otro lado y está Alex León Paredes llegando para tomar el pañuelo. Hay ventaja, media vuelta tiene el equipo amarillo a su favor. Estamos entrando en dos minutos ahora, campanada de Rayo y un momento para el enmascarado. El enmascarado porque es chiquito, puede escurrirse en este laberinto de metal, pero vuelve Alex León Paredes un poco dolorido por el golpe que se dio, pero no se queda atrás, él sigue, él es persistente para poder hacer esta prueba. Estamos en Vío Ecuador, quiero por favor que empiezas a titear en el arroba calle 7 con quiero ver en C7. Ese es el hashtag y pon tus comentarios, ¿qué te parece lo que pasa con el amarillo que el equipo rojo? El enfrentamiento de Alex también con el enmascarado que se viene, la nominación de Isabel Arcos, quiero tendencia, vamos que estamos en dos minutos con 35, vamos Ecuador. Alex León Paredes ya a punto de llegar por la campanada, se ha retrasado mucho, parece que el golpe le ha causado muchos problemas, mientras el enmascarado ya va de regreso para darle una vez más un triunfo al amarillo. Dos minutos con 47, campanada para el equipo rojo, sale nuevamente, sigue el enmascarado, pero ahora le estamos viendo a Suculento, el Suculento que también ha mostrado que se puede, que si tú te propones puedes conseguir grandes cosas y lo ha hecho en esta competencia, porque es un Suculento mejorado. Atlético, campanada nuevamente para el equipo amarillo, dice 3 a 2. Suculento, dice mi tamaño es lo de menos, yo puedo hacerlo mientras tenga la técnica, él ya va llegando al cabo para poder elevarse y coger otro batería para regresar y tocar la campana mientras dule la mano, ya está arrancando la segunda vuelta por el equipo amarillo. 3 minutos con 20, 3 a 2 sigue esta competencia, el equipo amarillo adelante, estamos en vivo 6 de la tarde, llegando a la parte alta, Suculento, del otro lado se encuentra Douglas, Douglas Ascano, el capitán del equipo amarillo que está haciendo un gran papel en esta sexta temporada. 3 minutos con 32, el Suculento ya va de regreso, mientras Douglas Ascano ya está descendiendo del cabo. Si sucederá en esta competencia, lo que sí puedo decir es que hay mucha adrenalina, cada uno de los equipos está apoyándose, están listos para ganar, no quieren ser ni una chica más nominada, ¿qué sucederá? 3 minutos con 50, sigue Douglas Ascano manteniendo la ventaja para su equipo, gran trabajo, muy homogéneo el equipo amarillo. Atención porque entramos, entramos, en cualquier momento sí, entramos al último minuto. Último minuto, los chicos no se desesperan, ellos con su máxima adrenalina van haciendo la prueba, parece una culebrita, Rayo está queriendo quitarle el poder que tiene Culebra en el equipo rojo, mientras Tiguan ya va arrancando y ya agarró la técnica, el banco su rodillera para no tener golpes y que nada lo detenga. 4 minutos con 20 segundos, sigue la competencia en el desenlace, estamos entrando a los últimos 35 segundos, gran trabajo del equipo amarillo, vamos equipo rojo, hay que poner lo que hay que poner, hay que dejar todo aquí en este estudio, 4 minutos con 32, está llegando del otro lado, Rayo Vizcara sigue subiendo, 25 segundos, se termina esto. Cada uno utiliza su técnica para elevarse en el cabo, unos son más rápidos, otros son más lentos, pero lo importante es que están desarrollando muy bien esta prueba, Tiguan está alcanzando a los rayos, ¿qué sucederá? Se termina esto señores, últimos 10 segundos, se lleva el tiburón del Caribe, muy complicado el panorama en esta primera prueba porque ahora quedan los últimos 5, 4, 3, 2, 1, y el equipo ganador es el... Amarillo, 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 el amarillo, el amarillo, el amarillo, EL EQUIPO AMARILLO SE LLEVA LOS PUNTOS. LOS AMARILLOS. SONOS 100 PUNTOS PARA EL EQUIPO AMARILLO. GANA LA PRIMERA COMPETENCIA Y CELEBRAN DE ESA FORMA. UN EQUIPO AMARILLO ESTÁ EN MASCARADO. CUIDADO, TENGO QUE RECONOCER ALGO, EN MASCARADO. MI ESPOSA TE AMA.